En una encuesta realizada por el sitio de información web detrás de la puerta, el cual cuestiona por quién votaría para presidente municipal de Tepatitlán, el candidato por la alcaldía, Hugo Bravo, se ubica en el primer lugar. El especialista en urgencias médico-quirúrgicas del Movimiento Ciudadano abarca hasta el día 28 de abril el 43.8% del espacio pintado en la gráfica, arrebasando con 58 puntos al candidato del Partido Revolucionario Institucional, quien ocupa el segundo sitio. El tercer puesto es para Guillermo Rendón, aspirante por el Partido Encuentro Social, quien dispone de 33 votos y el 10.9% de datos en la gráfica. Le persiguen Norberto Venegas, candidato del Partido Acción Nacional, quien acumula 23 puntos. Calificación aproximada a la de Susana Jaime, quien suma 20 puntos y un 6.6% del fragmento del pastel. Con 10 votos y el 3.3%, se posiciona Saúl Sainz, del Partido de la Revolución Democrática. Sonia Ulloa pinta el 1.3% de la gráfica y toca el penúltimo peldaño, logrando 4 puntos a favor. Finalmente se registran tres puntos para otros aspirantes. La gráfica de pastel toma en cuenta un universo de 301 personas. Se afina que militantes del Partido Acción Nacional han restablecido el apoyo a los candidatos del Partido Humanista y del Partido Movimiento Ciudadano. Se concluye que el profesor Guillermo Rendón ha atraído mayor número de simpatizantes que los partidos azul, morado, amarillo y turquesa. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.